Cumplimos, cumplimos mis socios Muchas gracias por la linda obra que nos ha realizado Queremos agradecer a... Esta es una asociación y les quiero felicitar porque cuando se trabaja en comunidad, se trabaja en equipo, este es el resultado La autoridad tiene que estar cerca de la gente y que mejor que venir acá a Tarumá No, vamos a parar de estar cerca de la gente y cumplir con los pedidos ¿Está la necesidad? Cierto, señor Hicimos una parte, falta más, cierto Pero cada metro de empedrado que hacemos es un metro más que avanzamos hacia nuestro destino de progreso Felicidades Muchísimas gracias por todo ¡Gracias! 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 Gracias.